La caza ha empezado. En alguna parte del monte merodea una presencia extraña. Una bestia tan destructiva que millones de criaturas mueren a su paso. Esta no tiene muy buena pinta, está muerta. Una bestia tan letal que incluso los cocodrilos temen cruzarse con ella. Se produce de manera incontrolada y está colonizando todo un continente. ¿Dónde tiene su origen? ¿Por qué es tan mortal? Los lugareños luchan contra ella. ¿Pero lograrán los ciudadanos de Australia impedir el ataque del sapo de caña asesino? La invasión de los sapos asesinos. Australia es como la prisión de Alcatraz de la madre naturaleza. Durante millones de años, esta isla aislada ha dado origen a una nada envidiable colección de temibles depredadores. Este continente alberga una sorprendente variedad de serpientes, escorpiones, arañas, lagartos y cocodrilos devoradores de carne. Desde que tienen memoria, los reclusos residentes han llevado la voz cantante. Sin embargo, ha llegado un nuevo villano. Y está infringiendo todas las normas. Su nombre es Bufo. Bufo Marinus. El sapo de caña. Este intruso extranjero está saqueando el interior de Australia. Devora cuanto encuentra a su paso y come rápido y con mucha frecuencia. Dispara la lengua para cazar presas a más de dos metros y medio por segundo. Incluso sus globos oculares están diseñados para engullir el alimento. Además, cualquier depredador que intente hincar el diente en un sapo de esta especie se llevará una desagradable sorpresa. Un mordisco puede provocar la secreción de un veneno defensivo letal. Bajo la piel verrugosa y concentrado en dos glándulas de la espalda, se extiende un cóctel tóxico de venenos con capacidad de matar a un cocodrilo. Los más duros del lugar están en apuros. No es un duelo justo. Además, Bufo no ha venido solo. Cuenta con una banda. Una banda enorme. Pueden llegar a ser millones. Desde su llegada en 1935, estos terroristas ecológicos han estado cargando contra todo en gran número. En tan solo 70 años, han saqueado el interior del país, engullendo cuanto encuentran a su paso. Han echado a los habitantes autóctonos y han ocupado un territorio de 1.300.000 kilómetros cuadrados del continente. El sufrimiento no se limita solamente a la naturaleza. Cuando el sapo llama a la puerta, arrasa el vecindario entero. Cada ejemplar contiene veneno suficiente para matar a un niño pequeño. Es mortal si se traga, pero el veneno no puede penetrar en la piel. No obstante, la mera presencia de Bufo es motivo de preocupación para casi todos los residentes. Cualquier noche es posible ver al menos 30 o 40 sapos corriendo por el restaurante y otros 50 o más debajo de los reflectores de la calle. Los australianos no se llevan bien con sus nuevos vecinos. El sapo asesino es con diferencia lo peor que nos ha pasado, sin lugar a dudas. Dos minutos cazando sapos asesinos. Odio estos bichos. Son asquerosos. Unos cerdos. Los odio. Hay decenas de miles. Es imposible acabar con ellos. Tienes que aceptarlos y aprender a vivir con ellos. A pesar de sus victorias, Bufo no muestra señales de tomarse las cosas con más calma. Su ejército sigue creciendo y avanzando. El tsunami del sapo de caña se encuentra a menos de 80 kilómetros del último núcleo humano importante en el norte de Australia. La ciudad de Darwin. Esta ciudad, que toma el nombre del científico Charles Darwin, tiene 70.000 habitantes y se enfrenta a un problema grave. El fin de una vida sin sapos. Otras ciudades han caído, pero... ¿Lograrán en Darwin sobrevivir a la invasión? Sus habitantes son duros de roer. Además, la ciudad cuenta con un guardaespaldas. Graham Sawyer. Graham no se rendirá ante los invasores extranjeros. Ha creado... Los cazasapos. Los cazasapos son una organización de voluntarios dedicados a salvar a la población del ataque de los sapos. Al igual que los líderes militares del pasado, Graham sabe que hay que estar preparado. La idea de Winston Churchill de combatir al enemigo en las playas estaba bien, pero perderemos la batalla si dejamos que lleguen a las playas. Hemos dispuesto una línea de demarcación en el mapa e impediremos que los sapos la crucen. La línea defensiva planeada por los cazasapos se extenderá a lo largo de 150 kilómetros en un arco de protección alrededor de los accesos orientales de Darwin. Cuando Bufo se acerque, los cazasapos estarán esperando. Esta es nuestra línea en la arena y nadie podrá cruzarla. Para la defensa de Darwin, será necesario el despliegue de espías de sapos. La movilización de las masas y la agresividad contundente de la justicia de los vigilantes. La batalla será feroz. Se acerca el día D de la ciudad de Darwin. La temporada seca de Australia llega a su fin. Seis meses de clima cálido y árido quema la tierra y seca las cuencas de los ríos. Los sapos pueden perder hasta el 50% del agua corporal y sobrevivir. No corren ningún riesgo. El ejército de Bufo permanece inmóvil durante la estación seca, en la sombra y se entierran en la tierra húmeda que encuentran. No obstante, faltan pocos días para que lleguen las lluvias. Cuando empiece a llover, Darwin sentirá con toda su virulencia la fuerza de este apocalipsis anfibio. Puede parecer irónico, pero Bufo no ha sido siempre un invasor temido. Llegó incluso a ser considerado un héroe. 1935 El voraz escarabajo de la caña de azúcar, un insecto autóctono muy coloso, saquea la valiosa cosecha de azúcar del país. El gobierno busca desesperadamente una forma de poner fin a la pesadilla. Los científicos encuentran una respuesta. Los sapos de caña de América Central. Esta especie de sapos se alimenta de escarabajos en las tierras de Procedencia. Parece una solución económica y eficaz. Los científicos deciden llevar a cabo un gran experimento. Transportar 102 sapos de caña hasta Australia. En serio. La idea de los sapos para terminar con la plaga de la caña de azúcar era muy atractiva. Y la gente estaba entusiasmada. Los australianos recibieron los sapos como sus salvadores. Por desgracia, los sapos tenían otros planes. Ignoraron por completo a los escarabajos de la caña de azúcar. Y en su lugar, se atiborraron de multitud de insectos que poblaban los campos. El experimento fue todo un fracaso. Los científicos decepcionados recurrieron a los pesticidas como solución a la plaga de escarabajos. Se olvidaron del fallido experimento de los sapos. Sin embargo, los extranjeros olvidados no se van a ninguna parte. Es el comienzo de una nueva pesadilla. La vida sexual de un sapo de caña es un proceso interminable. El cortejo comienza con el canto de una serenata a la luz de la luna por parte de los machos. El canto armonioso atrae a las hembras para quienes una buena voz cantante resulta irresistible. Una vez apareados, el macho aprieta los dedos en las axilas de la hembra. Así se sujeta fuertemente para lo que podría ser un camino largo y difícil. Tiene que permanecer firmemente agarrado para evitar que otro macho se adelante, teniendo que esperar hasta varias horas a que la hembra esté preparada. Pero nada conseguirá distraerle de su cometido. Al amanecer, sigue todavía en su sitio. Y una vez dentro del agua, es evidente la importancia de agarrarse bien. Finalmente, la hembra suelta los óvulos y el macho obstinado los fecunda a medida que se dispersan en el agua. Emisión consumada. La reproducción del sapo de caña en Australia fue explosiva, mucho más rápida de lo que jamás había sido en América Central. Al cabo de unos años, los 102 ejemplares originales se habían convertido en millones. Fue una generación tras otra con un alto nivel de natalidad. Una enorme ola de sapos de la caña inundó el continente. Los científicos habían liberado sin darse cuenta un monstruo. Pero ahora, 70 años después, la invasión de los sapos asesinos está a punto de toparse con un enemigo decidido en un enfrentamiento que podría decidir el destino de Darwin. Australia cuenta en la actualidad con más de 100 millones de sapos de caña que pueblan las regiones tropicales del norte en un mar de anfibios. La clave de su éxito reside en su increíble capacidad de desove. En concreto, en el enorme número de crías que tiene cada hembra. El principal problema de los sapos de caña es la cantidad de huevos que ponen. Como vemos, hay decenas de miles. Al contrario que las ranas autóctonas que ponen entre uno y dos mil huevos, la hembra del sapo de caña es capaz de producir 15 veces más hasta llegar a los 30.000 huevos. Cada uno de ellos con posibilidad de llegar a ser adulto. El desove se desarrolla a gran velocidad. Los huevos tardan tres días en convertirse en renacuajos. Los renacuajos tardan solamente cuatro semanas en convertirse en sapos adultos con capacidad de respirar. La velocidad a la que maduran bastaría para convertirse en una plaga. Pero hay una pega. Los huevos, los renacuajos y los adultos están llenos de veneno. Cada una de las fases es venenosa para los posibles depredadores. Los moradores de las aguas de Australia que intentan comerse a los renacuajos o los huevos con veneno se dan cuenta a veces de su error y los escupen. Sin embargo, quienes perseveran lo pagan caro. de todos modos es el propio sapo el que mejor controla el número de ejemplares de la especie. Bufo es un caníbal voraz. Como son inmunes a su veneno, los adultos se tragan a los más pequeños. cada año las hembras desoban millones de huevos en los ríos y estanques del interior del país. Pocos llegan a la edad adulta, pero son suficientes para que la población crezca una media del 20% cada año. Las glándulas tóxicas crecen a medida que se hacen más grandes hasta que están rebosantes de veneno. Si nos fijamos bien, se ven los puntos negros. Esos puntos negros son la salida del contenido de la glándula. Si se aprieta, el veneno sale a chorro, alcanzando hasta casi un metro de distancia. ¡Oh! 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 En América Central, lugar de origen del sapo de caña, este veneno no tiene nada de especial. Durante millones de años de evolución, caimanes, serpientes y otros depredadores han desarrollado un nivel de inmunidad que les permite comer los pequeños sapos. sin embargo, en Australia es diferente. Los sapos llevan aquí apenas 70 años. Los depredadores del interior del país no han tenido tiempo para desarrollar una defensa contra este ataque químico. Están totalmente expuestos. Cada año que pasa, los sapos invaden más territorio, llevando a las especies autóctonas casi hasta la extinción. La línea de frente del territorio del sapo se encuentra ahora mismo a unos 80 kilómetros de la ciudad de Darwin. Un cambio en el tiempo significa que la línea volverá a avanzar. Tras varios meses de calor achicharrante, llegan por fin las tormentas. Es la estación húmeda. A medida que el agua penetra en la tierra, algo se agita. Los sapos, rejuvenecidos por la humedad, empiezan a moverse. Comienza el asalto de la estación. A medio camino entre el territorio de los sapos y Darwin encontramos la reserva natural de Fogdam. Fogdam cuenta con una de las mayores concentraciones de depredadores autóctonos de Australia. Es un buen ejemplar. Thomas Madsen es uno de los muchos biólogos que se ocupan de la naturaleza. Era una presa fácil. Las goanas gigantes son uno de los reptiles autóctonos que acechan el parque. hay gran cantidad de serpientes e incluso el peculiar lagarto de collar rizado. Es un macho grande precioso. Sin embargo, los sapos están de camino y a los habitantes de Fogdam les queda poco tiempo. Ben Phillips, experto en serpientes, está buscando ejemplares de víboras de la muerte. Las víboras de la muerte son uno de los depredadores más peligrosos de Fogdam. Se alimenta de ranas autóctonas para desayunar, comer y cenar. Pero Ben hace un descubrimiento espeluznante. Esta no tiene muy buena pinta. De hecho, está muerta. La serpiente no tiene ninguna marca. Pero lo que le preocupa a Ben es lo que ha ingerido. Tiene algo en el estómago. Le echaré un vistazo. Sí, sin duda es un sapo de caña. La serpiente tiene en la boca un pequeño sapo, lleno de toxinas mortales. Comienza la matanza que se preveía desde hace tiempo. Las víboras de la muerte y otros depredadores están cometiendo el grave error de atacar a los sapos que se encuentran. Cuando hincan los colmillos en la piel, el veneno entra en el sistema del depredador. Una vez en el interior del cuerpo de la víctima, atacan los receptores químicos en el corazón, alterando el ritmo y provocando una contracción violenta. El depredador puede morir en apenas unos minutos. La serpiente no tiene posibilidades. Creo que habrá una masacre. Calculo que el 95% de las serpientes que sigo de cerca morirán víctimas de los sapos en un espacio de tiempo relativamente corto. La invasión de los pequeños anfibios está alterando el entorno natural de Fogdam. Las víctimas de la batalla yacen en el suelo. Y es evidente quién la está ganando. Desgraciadamente podemos oír allí a un grupo de sapos llamando en este momento. Hay unos cuantos. Parece que ha llegado al final. Fogdam está siendo invadido. La línea de frente del sapo avanza y está cada vez más próxima a Darwin. Para poder detener la invasión los científicos tienen que pensar y planear nuevas maneras de contraatacar al enemigo. Además los depredadores autóctonos no son los únicos que corren peligros. El sapo venenoso es una amenaza para el hombre y para los animales como bien ha podido comprobar Biff Sobek. Biff vive a más de 100 kilómetros de Darwin en lo que ahora es territorio del sapo de caña. a Biff amante de la naturaleza le apasionaban los cocodrilos autóctonos. Los cocodrilos de agua dulce tenían un nido aquí o una de las hembras tenía uno justo ahí. Cocodrilos que han exterminado los sapos de la caña. No queda nada. No van a volver por arte de magia. A esto se le llama extinción local. Los cocodrilos no han podido luchar pero Biff sí. Sé que no voy a acabar con todos los sapos pero intentaré al menos matar a todos aquellos que me encuentren. La manipulación de los sapos de la caña es relativamente segura. Lo peligroso es el veneno que llevan. Las ejecuciones violentas sin embargo pueden suponer un riesgo. Cuando atrapo a un sapo y voy a matarlo lo agarro por encima de la rodilla para que no pueda saltar hacia atrás sobre el estómago. Lo tumbo sobre la roca y le doy un golpe con el mazo. Muerto. Humano y rápido. Sin embargo la técnica de Biff no es infalible. Y un día un sapo clamó venganza. Cuando fui a levantar el mazo y pegarle vi que se daba la vuelta sobre el estómago las glándulas venenosas de la espalda quedaron expuestas. Sabía que estaba en un aprieto. El veneno salió disparado a los ojos de Biff. A pesar de lavarse con abundante agua el veneno entró en su organismo. era como si una rana desapareciera de mi vista y luego alguien hubiera arrojado una red encima. Empezaron a desaparecer los colores. Solo veía cuatro naranja amarillo rojo y verde como un caleidoscopio desenfocado. El efecto del veneno del sapo en la vista sigue sin conocerse pero es muy probable que las toxinas alteraran el funcionamiento del delicado nervio óptico. Lo que más me angustiaba era que la visión siguiera deteriorándose hasta perderla por completo y lo que pudiera pasarme después. Biff perdía la vista y necesitaba ayuda rápidamente. Pero estaba sola y a unos 30 kilómetros del pueblo más cercano. La única opción posible era conducir a ciegas. No veía las señales. Me salía de la carretera. No veía nada. Para no salirme de la carretera me tenía que guiar por el ruido que hacía la gravilla del borde. Miraba a través del puño para ver si veía algo. Descubrí que podía ver partes muy pequeñas como si fuera un telescopio. Sabía que era peligroso pero no me quedaba otra opción. Tenía que llegar al hospital. Biff tuvo mucha suerte de sobrevivir a aquel viaje. Llegó al centro médico a salvo. Tras seis horas de ceguera recuperó la visión y con ella un mayor respeto hacia su enemigo. Ahora dirige su campaña contra los sapos con precaución. Creo que fue la venganza de los sapos. Cuando estás en guerra contra un sapo de caña te encuentras francotiradores y minas de tierra y creo que me dispararon porque me dio justo en los ojos como hubiera hecho un buen francotirador. Mientras tanto los sapos se aproximan a las afueras de Darwin. Rem Sawyer hace acopio de recursos. Los cazasapos necesitan tiempo para prepararse pero han oído las malas noticias. Los sapos se aproximan más rápido de lo previsto. Llegan noticias de Fogdam donde los científicos han formado el equipo Bufo un servicio de inteligencia sobre la especie. Kreb Brown miembro de este equipo toma medidas a todos los sapos que encuentra. Desde el más pequeño hasta el más grande. se ha dado cuenta de que los sapos de primera línea son especiales. Han evolucionado hasta convertirse en supersapos. Como consecuencia de la selección natural que favorece a los sapos más rápidos y maduros los que están en primera línea son un 20% más grandes y tienen las patas más largas. Para determinar con precisión la velocidad Greg necesita algo más que las medidas de las patas traseras. Ha reclutado unos cuantos espías de sapos. Los ha marcado con una radiobaliza que le permitirá seguir sus movimientos. Los resultados son sorprendentes. Con ayuda de las enormes patas traseras estos sapos en primera línea pueden recorrer un kilómetro y medio en una sola noche. El equivalente en un ser humano serían 15 kilómetros. De esto se deduce que el avance de los sapos se acelera. Los ejemplares más grandes y más fuertes avanzan en el territorio australiano cinco veces más rápido que sus antepasados. El equipo bufo está impresionado con los resultados. Tenemos sapos adultos de gran tamaño recorriendo distancias increíbles en direcciones consistentes. Se propagan a gran velocidad y el frente de invasión parece el de un ejército. Es como si los soldados de las tropas de asalto avanzaran en el horizonte. El equipo de inteligencia indica que los cazasapos tienen poco tiempo antes de tener encima al ejército de los sapos de la caña. Los sapos ya han penetrado en los barrios de las afueras y se dirigen hacia los jardines de las casas. Los sapos de la caña son como las esponjas absorben el agua a través de la piel. Aquí tienen toda el agua que necesitan. Hay zonas a la sombra donde hace fresco y hay comida en abundancia. El bufo marinus disfruta del estilo de vida suburbano y no le gusta que le molesten. para los animales domésticos el sapo es igual de venenoso y está demostrando que en su nuevo espacio solo hay sitio para uno de los dos. Sin embargo en su viaje del interior del país a los jardines de los hogares el sapo ha armado un buen lío. Los australianos del norte son gente aguerrida. Si alguien se mete con ellos no se quedan de brazos cruzados. Los sapos asesinos están a punto de enfrentarse a la furia de los vigilantes del desierto. Los sapos se están apiñando en las entradas de Darwin. Estos guerreros saltarines se aproximan al último bastión libre de sapos en el norte del país. Sin embargo a medida que avanzan y se enfrentan a los vecinos la cosa se pone fea. Los granjeros Errol Woods y Relin Gimeli han sufrido el ataque del ejército de sapos que han arrasado el vecindario. Cuando los animales de la granja han intentado comerse a los anfibios los sapos se han cobrado un buen número de víctimas. Teníamos unos 60 cerdos y ahora nos quedan solamente 10. Además de los cerdos han perdido pavos, pavos reales, patos e incluso perros. Has cuidado de ellos y es una pena ver cómo se mueren. ha llegado la hora de la venganza y no piensan hacer prisioneros. cada noche la patrulla móvil de Errol y Relin recorre esta sección del desierto. Su misión buscar y destruir. Tras la masacre de cada noche, hacen un recuento 40, 50, 60, 70 Son dos contra miles de ellos Pero celebran su pequeña victoria Por otros 70 sapos de la caña Errol y Relín no son los únicos vecinos del desierto implicados en la vigilancia Algunos no se andan con tonterías Esta de aquí es una Winchester o una 22 Es perfecta para disparar a larga distancia, a unos 30 metros Este es un rifle de aire comprimido, para distancias más cortas, no llega muy lejos Este se ha comercializado específicamente para combatir los sapos de la caña Es muy eficaz a una distancia de unos 30 metros Sin embargo, solo es posible derribarlos de uno en uno Para hacerlo en gran número, Graham Sawyer y sus cazasapos Están fabricando en serie una trampa para sapos Esperan atrapar a los sapos con ingeniosas portezuelas de una dirección Paul Baker, amigo inventor, ha desarrollado otra trampa ocurrente Esta es mi trampa de sapos de caña premiada La luz atrae los insectos, que a su vez atraen a los sapos Estos saltan las rampas y saltan contra la pantalla y se quedan atrapados Una vez dentro, no pueden salir Para no ser menos, Graham también está experimentando con una trampa sexual La idea es encenderlo y... Reproducir la llamada de la hembra para que acudan los machos que haya en esta zona Y queden atrapados en las trampas De hecho, podemos dejarla de manera permanente en el campo Porque tiene una batería Puede funcionar durante toda la noche A lo largo de la línea de frente Se han colocado diferentes tipos de trampas listas para atrapar presas Los guerreros invasores están intrigados Atraídos por la gran cantidad de insectos y la música sensual y seductora Se acercan saltando Sin embargo, el placer dura poco ¡Suscríbete al canal! A plena luz del día Los cazasapos pueden juzgar el éxito de la campaña de caza ¡Anda, mira! Son todos machos De nuevo, solo machos Las trampas múltiples a lo largo de la línea de frente Han funcionado muy bien 36 Son 36 Esta trampa ha conseguido atrapar 70 sapos en una única noche Graham ha conseguido su primera victoria Está bien Es la mayor bolsa de sapos que he llevado a casa hasta la fecha Los cazasapos están optimistas Papá Noel ha llegado a la ciudad ¡Sapo, sapo, sapo! Con todo, las trampas aisladas en el desierto No bastarán para salvar la ciudad de Darwin En esta batalla Frente a las filas del ejército de sapos Son muchos los que piden armas de destrucción masiva Defienden que para destruir una plaga de sapos Hay que poner en marcha otra plaga Después de todo No es la primera vez que lo hacen en Australia A comienzos del siglo XX Una plaga de más de 600 millones de conejos Fue el azote del desierto Los australianos La combatieron con armas biológicas Liberaron dos enfermedades mortales para los conejos La mixomatosis Y la enfermedad morrágica de los conejos Que diezmaron la población de esta especie Los científicos ya están trabajando en un arma biológica Para contraatacar al sapo de caña Un virus diseñado especialmente para evitar que los sapos maduren Debería detener su desarrollo cuando están en la fase de renacuajo El doctor Alex Hyatt Es uno de los científicos del gobierno que trabaja en el proyecto Estamos modificando un virus que se encuentra en Australia Lo insertamos en un gen específico Que solo afectará a los sapos de la caña Y esperamos que lleve a una reducción significativa Para que dejen de ser una plaga Sin embargo, es posible que no sea necesario liberar un virus en la naturaleza Para combatir la amenaza del sapo Tal vez las actuales víctimas del sapo Aprendan a protegerse Las serpientes de Ben Phillips Demuestran que los sapos ya no serán un problema a largo plazo Los estudios practicados a las pocas serpientes Que han sobrevivido en el nordeste de Australia Han demostrado que no los atacan Sino que tratan de evitarlos Estas serpientes, conforme se van reproduciendo Van pasando este rasgo a la siguiente generación En su evolución desarrollan armas inteligentes contra los sapos Existen muchas posibilidades De que en los próximos 100 o 200 años Muchas especies de serpientes se adaptarán a los sapos Y estos dejarán de ser un problema Con todo, 200 años es mucho tiempo Y muchas especies podrían extinguirse mientras tanto ¿Por qué se sustituye entonces la evolución del depredador Por una revolución del depredador? Thomas Madsen quiere crear un destructor de sapos A través de la ingeniería genética La ingeniería genética es una especie de selección natural Pero más rápida Hemos diseñado animales durante años Perros, de todo, que se crían de cierta manera Lo que haces con la ingeniería genética Es hacerlo más rápido Madsen espera convertir el datanelo septentrional En la peor pesadilla del sapo de caña El datanelo es un depredador Con preferencia por los anfibios Como consecuencia La llegada del sapo venenoso Ha llevado a las poblaciones del datanelo Al borde de la extinción Para darle la vuelta a la situación Lo que necesita el datanelo Es inmunidad al veneno del sapo Y Madsen Sabe dónde encontrarla En el mismo sapo caníbal Hasta los renacuejos de los sapos de caña Se comen a los suyos sin ningún problema El equipo de Madsen Ha analizado el ADN del sapo Y ha descubierto que su talón de Aquiles Es el mismo gen de inmunidad Al implantar este gen en el datanelo septentrional Creen que podrán pasar De ser una víctima A un depredador Un destructor de sapos Diseñado genéticamente El datanelo tendrá este gen El mismo que el sapo De modo que podrá comérselo Como si fuera una hamburguesa Será inmune a él Sin embargo Estos datanelos especializados Aún no son una realidad La ciencia está al menos a una década De poder crear armas fiables Y Darwin no puede esperar tanto tiempo La batalla final En la única ciudad libre de sapos Del norte de Australia Se aproxima a toda velocidad Para Graham Sawyer Y los cazasapos Es la última oportunidad Tienen que detener a los sapos Ahora O abandonar cualquier esperanza De victoria Graham sabe que le superan En número Pero tiene un plan maestro Que podría liquidar A esta multitud De enemigos Con los sapos a las puertas La ciudad de Darwin Se ha quedado sin tiempo Y sin alternativas La última esperanza De los cazasapos Es aprovechar La alta población De la ciudad Está movilizando El indomable espíritu De los australianos Para contar Con cientos de voluntarios Las milicias de cazadores Se organizan La línea de frente Para enfrentarse A los sapos El plan consiste En varios asaltos En masa A las concentraciones De sapos De las que hay noticias Al concentrar Los esfuerzos Los cazadores Esperan erradicar El sapo De la región Las milicias Tienen orden De cazar Pero no de matarlos Los sapos Que cacen Serán congelados Una muerte tranquila Sin dolor En ninguna parte Del norte de Australia Hay disponible Tanta fuerza humana Esto podría inclinar La balanza A favor de los defensores La multitud de sapos Se siente sorprendida E intimidada Les han pillado Infraganti Parece que la campaña De caza del sapo Ha sido un duro golpe Para las filas De los invasores Los cazasapos Han atrapado Más de 20.000 Sapos de caña Además Han destruido De manera eficaz Un número Incluso mayor Cada hembra atrapada Podría haber puesto Miles de huevos Es un gran éxito Y es posible Que obtengan Algún beneficio Los sapos Derrotados Y congelados No recibirán Honores militares Graham Sawyer Tiene otras ideas Ha recogido Toneladas De cadáveres De sapos Suficientes Para el último Experimento De reciclaje Los medios Acuden Para ser testigos De la humillación Final Los batallones De sapos Se han transformado En fertilizantes Para jardín Resulta que los sapos De caña muertos Son uno de los mejores Fertilizantes De Australia Esto es Jugo de sapo La primera hornada Procedente De la fábrica Los análisis químicos Muestran que es Un excelente fertilizante Con mucho potasio Me parece fantástico Que por una vez Los sapos Devuelvan algo Al entorno En lugar de quitárselo Este año A pesar de la resistencia De estos invasores La ciudad de Darwin Sigue libre de sapos Graham cree Que los cazasapos Han dado la vuelta A la situación En su lucha Contra el ejército De los sapos De caña Creo que para octubre Habremos acabado Con ellos En esta zona Y los de las zonas húmedas Lo haremos Al llegar La estación seca Creen que si continúan Con su estrategia Año tras año La victoria Está asegurada Sin duda En una zona Como Darwin Con el entorno Y la gente Que tenemos Podemos ganar Esta guerra Sin problema Pero Graham Podría estar adelantándose A los acontecimientos Con el bufo marinos Nunca se sabe Este invasor extranjero No se detendrá Hasta que conquiste Cada rincón habitable De Australia Bastará con el mínimo Descuido del enemigo Quizás junto a un lago En Toad Country Es un lugar excelente Para pescar Pero un barrio Poco deseable Este pescador desvistado Es una presa fácil Para las fuerzas especiales De bufo Estos expertos Del sigilo Saltan a la mínima oportunidad Es más fácil Desplazarse Si alguien te lleva ¿Por qué recorrer Un kilómetro al día Si puedes hacer 60? ¿O hasta dónde Esté dispuesto A llevarte El conductor Basta con que Un par de sapos fértiles Crucen la línea Para que se destruya La defensa Estos sapos viajeros Desbaratarán Los planes De los defensores Los sapos Escondidos Detrás de las líneas Son bombas De relojería Cuando empiezan A reproducirse Los números Los números Se disparan En un momento De pasión Esta pareja Podría producir 30.000 huevos Suficientes Para crear Una nueva Colonia Y es probable Y es probable Que muchos más Sapos fértiles Crucen la línea Tal vez Darwin Darwin esté ahora Libre de sapos Pero si se abren Paso en otras partes Podrían derrotar Incluso al ejército De los defensores Al final Los cazadores Serán cazados La imparable marcha Del sapo Continuará por el resto De las zonas Habitables De Australia Esta batalla No termina aquí Es posible Que Bufo Haya sido derrotado Este año Pero está claro Que no se ha logrado Aniquilar Al sapo Asesino La caza Ha empezado En alguna parte Del monte Merodea Una presencia Extraña Una bestia Tan destructiva Que millones De criaturas Mueren a su paso Esta no tiene Muy buena pinta Está muerta Una bestia Tan letal Que incluso Los cocodrilos Temen cruzarse Con ella Se produce De manera Incontrolada Y está colonizando Todo un continente ¿Dónde tiene Su origen? ¿Por qué Es tan mortal? Los lugareños Luchan Contra ella Pero ¿Lograrán Los ciudadanos De Australia Impedir El ataque Del sapo De caña Asesino? La invasión De los sapos Asesinos Australia Es como La prisión De Alcatraz De la madre Naturaleza Durante millones De años Esta isla Aislada Ha dado origen A una nada Envidiable Colección De temibles Depredadores Este continente Alberga Una sorprendente Variedad De serpientes Escorpiones Arañas Lagartos Y cocodrilos Devoradores De carne Desde que tienen memoria Los reclusos residentes Han llevado la voz cantante Sin embargo Ha llegado un nuevo villano Y está infringiendo Todas las normas Su nombre es Bufo Bufo Marimus El sapo De caña Este intruso Extranjero Está saqueando El interior De Australia Devora Cuando encuentra A su paso Y come rápido Y con mucha frecuencia Dispara la lengua Para cazar presas A más de dos metros Y medio Por segundo Incluso Sus globos oculares Están diseñados Para engullir el alimento Además Cualquier depredador Que intente Hincar el diente En un sapo De esta especie Se llevará Una desagradable sorpresa Un mordisco Puede provocar La secreción De un veneno Defensivo Letal Bajo la piel Verrugosa Y concentrado En dos glándulas De la espalda Se extiende Un cóctel Tóxico De venenos Con capacidad De matar A un cocodrilo Los más duros Del lugar Están en apuros No es un duelo No es un duelo justo Además Buffo No ha venido Solo Cuenta con una banda Una banda enorme Pueden llegar A ser millones Desde su llegada En 1935 Estos terroristas Ecológicos Han estado cargando Contra todo En gran número En tan solo 70 años Han saqueado El interior Del país Engullendo Cuanto encuentran A su paso Han echado A los habitantes Autóctonos Y han ocupado Un territorio De 1.300.000 Kilómetros cuadrados Del continente El sufrimiento No se limita Solamente A la naturaleza Cuando el sapo Llama a la puerta Arrasa El vecindario Entero Cada ejemplar Contiene veneno Suficiente Para matar A un niño Pequeño Es mortal Si se traga Pero el veneno No puede penetrar En la piel No obstante La mera presencia De Buffo Es motivo De preocupación Para casi todos Los residentes Cualquier noche Es posible ver Al menos 30 O 40 sapos Corriendo por el restaurante Y otros 50 O más Debajo De los reflectores De la calle Los australianos No se llevan bien Con sus nuevos vecinos El sapo asesino Es con diferencia Lo peor Que nos ha pasado Sin lugar a dudas Dos minutos Cazando sapos asesinos Odio Estos bichos Son asquerosos Unos cerdos Los odio Hay decenas de miles Es imposible acabar con ellos Tienes que aceptarlos Y aprender a vivir con ellos A pesar de sus victorias Buffo no muestra señales De tomarse las cosas Con más calma Su ejército Sigue creciendo Y avanzando El tsunami Del sapo de caña Se encuentra A menos de 80 kilómetros Del último núcleo humano Importante En el norte de Australia La ciudad de Darwin Esta ciudad Que toma el nombre Del científico Charles Darwin Tiene 70.000 habitantes Y se enfrenta A un problema grave El fin De una vida Sin sapos Otras ciudades Han caído Pero ¿Lograrán en Darwin Sobrevivir a la invasión? Sus habitantes Son duros de roer Además La ciudad cuenta Con un guardaespaldas Graham Sawyer Graham no se rendirá Ante los invasores extranjeros Ha creado Los cazasapos Los cazasapos Son una organización De voluntarios Dedicados a salvar A la población Del ataque de los sapos Al igual que los líderes Militares del pasado Graham Sabe que hay que Estar preparado La idea de Winston Churchill De combatir Al enemigo en las playas Estaba bien Pero perderemos la batalla Si dejamos que lleguen A las playas Hemos dispuesto Una línea de demarcación En el mapa E impediremos Que los sapos La crucen La línea defensiva Planeada por los cazasapos Se extenderá A lo largo de 150 kilómetros En un arco de protección Alrededor de los accesos Orientales de Darwin Cuando Buffo Se acerque Los cazasapos Estarán esperando Esta es nuestra línea En la arena Y nadie podrá cruzarla Para la defensa De Darwin Será necesario El despliegue De espías De sapos La movilización De las masas Y la agresividad Contundente De la justicia De los vigilantes La batalla Será feroz Se acerca El día D De la ciudad De Darwin La temporada seca De Australia Llega a su fin Seis meses De clima cálido Y árido Quema la tierra Y seca Las cuencas De los ríos Los sapos Pueden perder Hasta el 50% Del agua corporal Y sobrevivir No corren Ningún riesgo El ejército De bufo Permanece inmóvil Durante la estación Seca En la sombra Y se entierran En la tierra húmeda Que encuentran No obstante Faltan pocos días Para que lleguen Las lluvias Cuando empiece A llover Darwin Sentirá Con toda su virulencia La fuerza De este apocalipsis Amfibio Puede parecer irónico Pero bufo No ha sido siempre Un invasor temido Llegó incluso A ser considerado Un héroe 1935 El voraz escarabajo De la caña de azúcar Un insecto autóctono Muy coloso Saquea la valiosa cosecha De azúcar Del país El gobierno Busca desesperadamente Una forma De poner fin A la pesadilla Los científicos Encuentran Una respuesta Los sapos De caña De América Central Esta especie De sapos Se alimenta De escarabajos En las tierras De procedencia Parece una solución Económica Y eficaz Los científicos Deciden llevar a cabo Un gran experimento Transportar 102 sapos De caña Hasta Australia En serio La idea De los sapos Para terminar Con la plaga De la caña De azúcar Era muy atractiva Y la gente Estaba entusiasmada Los australianos Recibieron los sapos Como sus salvadores Por desgracia Los sapos Tenían otros planes Ignoraron por completo A los escarabajos De la caña De azúcar Y en su lugar Se atiborraron De multitud De insectos Que poblaban Los campos El experimento Fue todo Un fracaso Los científicos Decepcionados Recurrieron A los pesticidas Como solución A la plaga De escarabajos Se olvidaron Del fallido Experimento De los sapos Sin embargo Los extranjeros Olvidados No se van A ninguna parte Es el comienzo De una nueva Pesadilla Es hora De reproducirse La vida sexual De un sapo De caña Es un proceso Interminable El cortejo Comienza Con el canto De una serenata A la luz De la luna Por parte De los machos El canto Armonioso Atrae A las hembras Para quienes Una buena voz Cantante Resulta Irresistible Una vez apareados El macho Aprieta los dedos En las axilas De la hembra Así Se sujeta Fuertemente Para lo que Podría ser Un camino Largo Y difícil Tiene que Permanecer Firmemente Agarrado Para evitar Que otro Macho Se adelante Teniendo Que esperar Hasta varias Horas A que la Hembra Este preparada Pero nada Conseguirá Distraerle De su cometido Al amanecer Sigue todavía En su sitio Y una vez Dentro del agua Es evidente La importancia De agarrarse bien Finalmente La hembra Suelta Los óvulos Y el macho Obstinado Los fecunda A medida Que se dispersan En el agua Emisión Consumada La reproducción Del sapo De caña En Australia Fue explosiva Mucho más rápida De lo que jamás Había sido En América Central Al cabo De unos años Los 102 Ejemplares Originales Se habían Convertido En millones Fue una generación Tras otra Con un alto Nivel De natalidad Una enorme ola De sapos De la caña Inundó El continente Los científicos Habían liberado Sin darse cuenta Un monstruo Pero ahora 70 años después La invasión De los sapos Asesinos Está a punto De toparse Con un enemigo Decidido En un enfrentamiento Que podría decidir El destino De Darwin Australia Australia Cuenta en la actualidad Con más de 100 millones De sapos de caña Que pueblan Las regiones tropicales Del norte En un mar De anfibios La clave De su éxito Resite en su Increíble Capacidad De desove En concreto En el enorme Número de crías Que tiene cada hembra El principal problema De los sapos De caña Es la cantidad De huevos Que ponen Como vemos Hay decenas De miles Al contrario Que las ranas Autóctonas Que ponen Entre 1 Y 2 Mil huevos La hembra Del sapo De caña Es capaz De producir 15 veces más Hasta llegar A los 30 Mil huevos Cada uno De ellos Con posibilidad De llegar A ser adulto El desove Se desarrolla A gran velocidad Los huevos Tardan 3 días En convertirse En renacuajos Los renacuajos Tardan solamente 4 semanas En convertirse En sapos adultos Con capacidad De respirar La velocidad A la que maduran Bastaría Para convertirse En una plaga Pero hay una pega Los huevos Los renacuajos Y los adultos Están llenos De veneno Cada una De las fases Es venenosa Para los posibles Depredadores Los moradores De las aguas De Australia Que intentan Comerse a los renacuajos O los huevos Con veneno Se dan cuenta A veces De su error Y los escupen Sin embargo Quienes perseveran Lo pagan caro De todos modos Es el propio sapo El que mejor controla El número de ejemplares De la especie Bufo Es un caníbal voraz Como son inmunes A su veneno Los adultos Se tragan A los más pequeños Cada año Las hembras Desoban millones De huevos En los ríos Y estanques Del interior Del país Pocos llegan A la edad adulta Pero son suficientes Para que la población Crezca una media Del 20% Cada año Las glándulas tóxicas Crecen a medida Que se hacen Más grandes Hasta que están Rebosantes De veneno Si nos fijamos bien Se ven Los puntos negros Esos puntos negros Son la salida Del contenido De la glándula Si se aprieta El veneno Sale a chorro Alcanzando Hasta casi Un metro De distancia En América Central Lugar de origen Del sapo de caña Este veneno No tiene nada De especial Durante millones De años De evolución Caimanes Serpientes Y otros depredadores Han desarrollado Un nivel De inmunidad Que les permite Comer los pequeños sapos Sin embargo En Australia Es diferente Los sapos Llevan aquí Apenas 70 años Los depredadores Del interior Del país No han tenido tiempo Para desarrollar Una defensa Contra este ataque Químico Están totalmente Expuestos Cada año Que pasa Los sapos Invaden más territorio Llevando a las especies Autóctonas Casi hasta la extinción La línea de frente Del territorio Del sapo Se encuentra Ahora mismo A unos 80 kilómetros De la ciudad De Darwin Un cambio En el tiempo Significa que la línea Volverá a avanzar Tras varios meses De calor achicharrante Llegan por fin Las tormentas Es la estación Es la estación húmeda A medida que el agua Penetra en la tierra Algo se agita Los sapos Rejuvenecidos por la humedad Empiezan a moverse Comienza el asalto De la estación A medio camino Entre el territorio De los sapos Y Darwin Encontramos la reserva Natural de Fogdam Fogdam Cuenta con una De las mayores Concentraciones De depredadores Autóctonos De Australia Es un buen ejemplar Thomas Madsen Es uno de los muchos Biólogos Que se ocupan De la naturaleza Era una presa fácil Las goanas gigantes Son uno de los reptiles Autóctonos Que acechan el parque Hay gran cantidad De serpientes E incluso El peculiar Lagarto de collar Rizado Es un macho Grande Precioso Sin embargo Los sapos Están de camino Y a los habitantes De Fogdam Les queda poco tiempo Ben Phillips Experto en serpientes Está buscando Ejemplares De víboras De la muerte Las víboras De la muerte Son uno de los Depredadores Más peligrosos De Fogdam Se alimenta De ranas autóctonas Para desayunar Comer Y cenar Pero Ben Hace un descubrimiento Espeluznante Esta no tiene Muy buena pinta De hecho Está muerta La serpiente No tiene ninguna marca Pero lo que le preocupa A Ben Es lo que ha ingerido Tiene algo En el estómago Le echaré un vistazo Sí Sin duda Es un sapo de caña La serpiente Tiene en la boca Un pequeño sapo Lleno de toxinas Mortales Comienza la matanza Que se preveía Desde hace tiempo Las víboras De la muerte Y otros depredadores Están cometiendo El grave error De atacar A los sapos Que se encuentran Cuando hincan Los colmillos En la piel El veneno Entra en el sistema Del depredador Una vez En el interior Del cuerpo De la víctima Atacan Los receptores Químicos En el corazón Alterando el ritmo Y provocando Una contracción Violenta El depredador Puede morir En apenas Unos minutos La serpiente No tiene posibilidades Creo que habrá Una masacre Calculo Que el 95% De las serpientes Que sigo de cerca Morirán Víctimas De los sapos En un espacio De tiempo Relativamente corto La invasión De los pequeños Amfibios Está alterando El entorno Natural De Fogdam Las víctimas De la batalla Yacen En el suelo Y es evidente Quién la está Ganando Desgraciadamente Podemos oír allí A un grupo de sapos Llamando en este momento Hay unos cuantos Parece que ha llegado El final Fogdam Está siendo invadido La línea de frente Del sapo Avanza Y está cada vez Más próxima A Darwin Para poder detener La invasión Los científicos Tienen que pensar Y planear Nuevas maneras De contraatacar Al enemigo Además Los depredadores Autóctonos No son los únicos Que corren peligros Cuanto más Se acercan A los humanos Mayor es el peligro El sapo venenoso Es una amenaza Para el hombre Y para los animales Como bien ha podido Comprobar Biff Sobek Biff vive A más de 100 kilómetros De Darwin En lo que ahora Es territorio Del sapo de caña A Biff Amante de la naturaleza Le apasionaban Los cocodrilos autóctonos Los cocodrilos Los cocodrilos de agua dulce Tenían un nido aquí O una de las hembras Tenía uno justo ahí Cocodrilos que han exterminado Los sapos de la caña No queda nada No van a volver Por arte de magia A esto Se le llama Extinción local Los cocodrilos No han podido Sus habitantes Son duros de roer Además La ciudad cuenta Con un guardaespaldas Graham Sawyer Graham no se rendirá Ante los invasores Extranjeros Ha creado Los cazasapos Los cazasapos Son una organización De voluntarios Dedicados a salvar A la población Del ataque de los sapos Al igual que los líderes Militares del pasado Graham sabe Que hay que estar preparado La idea de Winston Churchill De combatir al enemigo En las playas Estaba bien Pero perderemos la batalla Si dejamos que lleguen A las playas Hemos dispuesto Una línea de ventas De marcación en el mapa E impediremos Que los sapos La crucen La línea defensiva Planeada por los cazasapos Se extenderá A lo largo de 150 kilómetros En un arco de protección Alrededor de los accesos Orientales de Darwin Cuando Bufo se acerque Los cazasapos Estarán esperando Esta es nuestra línea En la arena Y nadie podrá cruzarla Para la defensa de Darwin Será necesario El despliegue De espías de sapos La movilización De las masas Y la agresividad contundente De la justicia De los vigilantes La batalla Será feroz Se acerca el día D De la ciudad de Darwin La temporada seca De Australia Llega a su fin Seis meses De clima cálido Y árido Quema la tierra Y seca Las cuencas De los ríos Los sapos Pueden perder Hasta el 50% Del agua corporal Y sobrevivir No corren Ningún riesgo El ejército De bufo Permanece inmóvil Durante la estación Seca En la sombra Y se entierran En la tierra húmeda Que encuentran No obstante Faltan pocos días Para que lleguen Las lluvias Cuando empiece a llover Darwin sentirá Con toda su virulencia La fuerza De este apocalipsis Amfibio Puede parecer irónico Pero bufo No ha sido siempre Un invasor temido Llegó incluso A ser considerado Un héroe 1935 El voraz escarabajo De la caña de azúcar Un insecto autóctono Muy coloso Saquea la valiosa Cosecha de azúcar Del país El gobierno Busca desesperadamente Una forma De poner fin A la pesadilla Los científicos Encuentran una respuesta Los sapos De caña De América Central Esta especie De sapos Se alimenta De escarabajos En las tierras De procedencia Parece una solución Económica Y eficaz Los científicos Deciden llevar a cabo Un gran experimento Transportar 102 sapos De caña Hasta Australia En serio La idea De los sapos Para terminar Con la plaga De la caña De azúcar Era muy atractiva Y la gente Estaba entusiasmada Los australianos Recibieron los sapos Como sus salvadores Por desgracia Los sapos Tenían otros planes Ignoraron por completo A los escarabajos De la caña De azúcar Y en su lugar Se atiborraron De multitud De insectos Que poblaban Los campos El experimento Fue todo Un fracaso Los científicos Decepcionados Recurrieron A los pesticidas Como solución A la plaga De escarabajos Se olvidaron Del fallido Experimento De los sapos Sin embargo Los extranjeros Olvidados No se van A ninguna parte Es el comienzo De una nueva Pesadilla Es hora De reproducirse La vida sexual De un sapo De caña Es un proceso Interminable El cortejo Comienza Con el canto De una serenata A la luz de la luna Por parte De los machos El canto Armonioso Atrae a las hembras Para quienes Una buena voz Cantante Resulta irresistible Una vez apareados El macho Aprieta los dedos En las axilas De la hembra Así Se sujeta Fuertemente Para lo que podría ser Un camino Largo Y difícil Tiene que permanecer Firmemente agarrado Para evitar Que otro macho Se adelante Teniendo que esperar Hasta varias horas A que la hembra Esté preparada Pero nada Conseguirá distraerle De su cometido Al amanecer Sigue todavía En su sitio Y una vez Dentro del agua Es evidente La importancia De agarrarse bien No es un duelo justo Además Bufo No ha venido solo Cuenta con una banda Una banda enorme Pueden llegar A ser millones Desde su llegada En 1935 Estos terroristas Ecológicos Han estado cargando Contra todo En gran número En tan solo 70 años Han saqueado El interior del país Engullendo Cuanto encuentran A su paso Han echado A los habitantes Autóctonos Y han ocupado Un territorio De 1.300.000 Kilómetros Cuadrados Del continente El sufrimiento No se limita Solamente A la naturaleza Cuando el sapo Llama a la puerta Arrasa El vecindario Entero Cada ejemplar Contiene veneno Suficiente Para matar A un niño Pequeño Es mortal Si se traga Pero el veneno No puede penetrar En la piel No obstante La mera presencia De bufo Es motivo De preocupación Para casi Todos los residentes Cualquier noche Es posible ver Al menos 30 O 40 sapos Corriendo por el restaurante Y otros 50 O más Debajo De los reflectores De la calle Los australianos No se llevan bien Con sus nuevos vecinos El sapo El sapo asesino Es con diferencia Lo peor que nos ha pasado Sin lugar a dudas Dos minutos cazando sapos asesinos Odio estos bichos Son asquerosos Unos cerdos Los odio Hay decenas de miles Es imposible acabar con ellos Tienes que aceptarlos Y aprender a vivir con ellos A pesar de sus victorias Bufo no muestra señales De tomarse las cosas Con más calma Su ejército Sigue creciendo Y avanzando El tsunami Del sapo de caña Se encuentra A menos de 80 kilómetros Del último núcleo humano Importante En el norte de Australia La ciudad de Darwin Esta ciudad Que toma el nombre Del científico Charles Darwin Tiene 70.000 habitantes Y se enfrenta A un problema grave El fin de una vida Sin sapos Otras ciudades han caído Pero ¿Lograrán en Darwin Sobrevivir la invasión? La caza Ha empezado En alguna parte del monte Merodea Una presencia extraña Una bestia tan destructiva Que millones de criaturas Mueren a su paso Esta no tiene muy buena pinta Está muerta Una bestia tan letal Que incluso los cocodrilos Temen cruzarse con ella Se produce de manera incontrolada Y está colonizando Todo un continente ¿Dónde tiene su origen? ¿Por qué es tan mortal? Los lugareños luchan contra ella ¿Pero lograrán los ciudadanos de Australia Impedir el ataque del sapo de caña asesino? La invasión de los sapos asesinos Australia Es como la prisión de Alcatraz De la madre naturaleza Durante millones de años Esta isla aislada Ha dado origen A una nada envidiable colección De temibles depredadores Este continente alberga Una sorprendente variedad De serpientes Escorpiones Arañas Lagartos Y cocodrilos devoradores de carne Desde que tienen memoria Los reclusos residentes Han llevado la voz cantante Sin embargo Ha llegado un nuevo villano Y está infringiendo Todas las normas Su nombre es Bufo Bufo Marimus El sapo de caña Este intruso extranjero Está saqueando El interior de Australia Devora cuanto encuentra A su paso Y come rápido Y con mucha frecuencia Dispara la lengua Para cazar presas A más de dos metros Y medio por segundo Incluso sus globos oculares Están diseñados Para engullir el alimento Además cualquier depredador Que intente Hincar el diente En un sapo De esta especie Se llevará Una desagradable sorpresa Un mordisco Puede provocar La secreción De un veneno Defensivo letal Bajo la piel Verrugosa Y concentrado En dos glándulas De la espalda Se extiende Un cóctel Tóxico de venenos Con capacidad De matar A un cocodrilo Los más duros Del lugar Están en apuros Finalmente La hembra Suelta los óvulos Y el macho obstinado Los fecunda A medida Que se dispersan En el agua Emisión consumada La reproducción Del sapo de caña En Australia Fue explosiva Mucho más rápida De lo que jamás Había sido En América Central Al cabo de unos años Los 102 ejemplares Originales Se habían convertido En millones Fue una generación Tras otra Con un alto nivel De natalidad Una enorme ola De sapos de la caña Inundó el continente Los científicos Habían liberado Sin darse cuenta Un monstruo Pero ahora 70 años después La invasión De los sapos asesinos Está a punto De toparse Con un enemigo Decidido En un enfrentamiento Que podría decidir El destino De Darwin Australia Cuenta en la actualidad Con más de 100 millones De sapos de caña Que pueblan Las regiones tropicales Del norte En un mar de anfibios La clave de su éxito Resiste en su increíble Capacidad de desove En concreto En el enorme número De crías Que tiene cada hembra El principal problema De los sapos de caña Es la cantidad De huevos Que ponen Como vemos Hay decenas De miles Al contrario Que las ranas Autóctonas Que ponen Entre 1 y 2 mil huevos La hembra Del sapo de caña Es capaz De producir 15 veces más Hasta llegar A los 30 mil huevos Cada uno De ellos Con posibilidad De llegar A ser adulto El desove Se desarrolla A gran velocidad Los huevos Tardan 3 días En convertirse En renacuajos Los renacuajos Tardan solamente 4 semanas En convertirse En sapos adultos Con capacidad De respirar La velocidad A la que maduran Bastaría Para convertirse En una plaga Pero hay una peca Los huevos Los renacuajos Y los adultos Están llenos De veneno Cada una De las fases Es venenosa Para los posibles Depredadores Los moradores De las aguas De Australia Que intentan Comerse a los renacuajos O los huevos Con veneno Se dan cuenta A veces De su error Y los escupen De las aguas De las aguas